Hola, buenos días. Hoy es un día que estamos muy contentos porque tenemos un paciente, Chucho, que estaba diagnosticado de un tumor de tiroides, ¿vale? Os voy a poner la radiografía para que la veáis, que es aquí, esta parte de aquí, esto de aquí, ¿vale? Que está calcificado, ¿vale? Entonces, lo remitimos a un centro, lo han operado unos compañeros y la verdad que el perro, ahora lo vais a ver en un vídeo, está para comérselo el día siguiente después de la operación. Entonces, bueno, da gusto encontrar perros tan lindos, gente tan implicada y profesionales que lo hacen todo tan estupendamente. Lo llevamos a Guadiamar, es donde nosotros referimos muchísimas cosas porque este perrito en concreto necesitaba una resonancia. Pues nada, ahí va el vídeo. Amigo, vámonos para Cádiz. Señoras y señores, aquí está Chucho después de su operación y su noche de hospitalización. Ahí está el tío. ¿Vamos? Venga. Vamos, colega. Dile, señorís, me han estipado un tumorcito del cuello y aquí estoy con dos cojones, ¿eh? Dándome un paseíto en San Luca la Mayor. ¡Qué tío más grande! ¡Qué tío más grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!